Las mejores frases de Hipócrates que te ayudarán en tu vida El padre de la medicina nos dejó importantes reflexiones y citas célebres. Hipócrates es posiblemente el médico más famoso de la antigua Grecia, y de hecho es considerado el padre de la medicina. Este investigador es quien ideó la teoría de los cuatro humores que más tarde influyó a muchas otras grandes figuras históricas como Galeno o incluso Alfred Adler. Hemos seleccionado sus mejores frases que te podrán ser útiles en algún momento de tu vida. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro, practica estos actos. El alma humana se desarrolla hasta el momento de la muerte. Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Hay una circulación común, una respiración común, todas las cosas están relacionadas. La guerra es la mejor escuela del cirujano. De hecho, hay dos cosas, ciencia y opinión. El primero engendra conocimiento, la última ignorancia. No daré veneno a nadie aunque me lo pida, ni le sugeriré tal posibilidad. Algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. La fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. Aquello que se usa, se desarrolla. Lo que no se usa, se desperdicia. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. Caminar es la mejor medicina de un hombre. El corazón y el diafragma son particularmente sensibles. Sin embargo, no tiene nada que ver con las operaciones del entendimiento, porque el cerebro es la causa de todo esto. Cualquiera que desee estudiar medicina debe dominar el arte del masaje. Cuando estés enfermo, mira primero tu columna vertebral. Una respuesta insolente de una persona educada es una mala señal. Cura a veces, trata con frecuencia, consuela siempre. Debemos volvernos a la naturaleza misma, a las observaciones del cuerpo en cuanto a salud y enfermedad, para aprender la verdad. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Practica los actos que te acerquen al futuro. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Descansa tan pronto como haya dolor. Los ancianos tienen menos enfermedades que los jóvenes, pero sus enfermedades nunca los abandonan. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. El tiempo es aquello en lo que hay oportunidad. Y la oportunidad es aquello en lo que no hay un gran momento. Si no eres tu propio médico, eres un tonto. El deporte es preservador de la salud. El médico trata, pero la naturaleza sana. El hombre sabio debería considerar que la salud es la mayor bendición humana. Tonto el médico que desprecia el conocimiento adquirido por los antiguos. Haz un hábito de dos cosas. Ayudar o al menos no hacer daño. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. La oración, de hecho, es buena. Pero al invocar a los dioses, un hombre debería echar una mano. La ciencia es la madre del conocimiento, pero la opinión engendra ignorancia. La fiebre de la enfermedad la provoca el cuerpo propio. La del amor, el cuerpo de otro. Todo en exceso se opone a la naturaleza. La función de proteger y desarrollar la salud debe ser incluso superior a la de restaurarla cuando está deteriorada. Los hombres piensan que la epilepsia es divina, simplemente porque no la entienden. Algún día comprenderemos qué la causa, y luego dejaremos de llamarla divina. Y así es como todo en el universo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.